He pasado el último año de mi vida representando lo que más amo, mi Táchira querido. Un año donde he tenido la oportunidad de demostrarle al resto del país lo que llevo dentro de mi corazón. Un año en el que les enseñé a todos que los táchirenses estamos labrados con fuego y que tenemos la paciencia y resistencia de las mollas. Un año en que la fuerza de la tradición me acompañó y me dio el valor de llegar cada vez más lejos y no desmayar. A donde quiera que voy les enseño que a los táchirenses hay que tratarnos con cuidado y así podrán descubrir nuestro dulce corazón. Ser táchirense me ha dado las herramientas para triunfar en el mundo de las mises. La historia acumulada en esta tierra fronteriza me ha hecho ser una mejor persona. Fuerza, pasión, constancia, perseverancia, disciplina y paciencia es lo que me hace ser táchirense. Y ser mi Táchira durante este año le dio la oportunidad a todos los demás de conocer los bellos que somos los de acá. Este fue un buen año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!